Pues hoy quiero hablaros un poquito de la electrificación, qué está pasando y cuál es mi punto de vista. Bajo la información que yo leo, que tengo también interna, qué está sucediendo. Vamos a ir por partes. El primer punto es que la industria del automóvil aquí en Europa ha invertido mucho dinero para hacer la transición. El dinero ya está puesto, se están haciendo nuevas naves, hay diseños de vehículos nuevos eléctricos y se están adaptando las líneas para fabricar estos vehículos eléctricos. Sí que es verdad que se ha querido correr demasiado, la realidad es otra y más cuando es un producto que no es necesidad. Pero, por contra, el vehículo eléctrico es una forma de movilidad totalmente válida. De hecho, bajo mi punto de vista, el coche eléctrico supera al coche de combustión en muchos puntos. Sí que es cierto que el vehículo eléctrico le falta mucho por avanzar y tiene mucho camino por recorrer, mejorar muchos puntos que ahora son débiles del coche eléctrico, pero todo esto trabajando todo el mundo a una, todos los actores que están en medio, se puede conseguir poco a poco. No hace falta forzar la máquina. Con lo cual hay que ser realistas y ver la necesidad que hay actual y hasta dónde podemos llegar. Por otro lado, en la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones Nacionales ha habido un cambio de presidente. Ahora mismo hay una persona muy cercana a Luca Dimeo que si los actores no se ponen a trabajar en el mismo proyecto no va a haber electrificación. A día de hoy el coche eléctrico es un nicho, es un producto que primero tienes que estar convencido, segundo tienes que tener un potencial económico y tercero pues tener una plaza de parking con un cargador en casa y entonces puedes disfrutar del producto que hay actual. Esto no es nuevo, esto ya se sabía. Necesitamos más gama de producto y con un precio más bajo y a la vez también la posventa de la reparación de los vehículos eléctricos tienen que bajar de precio, sí o sí. Si esto no se cumple, no hay electrificación. Para esto es necesario, a la larga serán los que provocarán esta bajada de precios y esta regularización que es necesaria para el vehículo eléctrico. Como ya pasó con los teléfonos móviles, pantallas, todo lo que es la electrónica y muchos apartados que los fabricantes chinos se han metido con mucha gama y bajando precios. Dicho esto, también que el coche europeo está una generación por detrás del coche chino. De ahí la importancia ahora mismo de los aranceles y de proteger un poquito la industria europea para que en esta transición y en esta inversión de dinero poder estar por lo menos a un nivel competitivo con los productos chinos que nos van a llegar a futuro y que para todos nos irá bien porque regularizará el mercado del coche eléctrico y bajará precios, tanto en venta como en posventa. Seamos sinceros, no es que el coche eléctrico se haya ido directamente a la papelera de reciclaje, no. Como bien apunta Juan Francisco Caler en una conferencia que hizo al grupo Renault aquí en España, la electrificación va a tener un crecimiento con muchos altos y bajos, pero la línea de crecimiento va a ser ascendente. Porque aquí tenemos coches, si os fijáis, bueno, ese es un BMW, eso lo conocemos. Esto, ¿qué marca es? Esto es un Buick de la marca americana, pero con un diseño completamente distinto. Se ve un Audi, se ve algunas marcas, un Range Rover, pero a la mitad ni los conocemos ni sabemos cuáles son. Y fijaos bien, si lleva matrícula verde, pues serán en general eléctricos. Hay algunos híbridos enchufables, pero hay bastante más eléctricos que híbridos enchufables. Así que vamos a ver, mira, nos saluda aquí el compañero, que son muy amigables en ese sentido. Vamos a ver si vemos algunos coches curiosos. Es más, os voy a pedir ayuda, porque, por ejemplo, esta marca no sé cuál es. Un Dongfeng, creo que es. No se llama un Dongfeng este. Ah, no, es el Arcfox. Arcfox es una marca que también se puede comprar en España, si no me equivoco, y creo que incluso lo tienen para, ¿cómo se dice?, para taxi en algunos sitios. ¿Cómo se destaca cuando hay, de repente, un vehículo que no es eléctrico aquí? Bueno, aquí vemos un, el típico Maserati. Esto es un... Fíjate, ni lo sé. Ah, todo lo que tiene tres o menos ruedas es eléctrico, sin excepción. Excepción. Esto es un BYD. Fijaos en el loco, no sé si se ve así de lejos, pero hay otro tipo de locos aquí para BYD. Es un loco un poco más antiguo. ¿Este? Ni idea, pero eléctrico sí que es. Esto es un... 80V, 80 voltios. 0, 1, 2... Let's get started.